Me da mucha rabia que mi padre no respete mi tiempo. A ver, a quien no le están respetando el tiempo. Ese papá que cree que nosotros todavía somos las niñas pequeñitas. Ese papá que cree que puede hacer y deshacer con nosotros y que nosotros no tenemos nada que hacer. Y entonces a ese papá le vamos a hablar hoy. Bien seria, mirándolo a los ojos. Y María Inés de cómo no hace que... Es que me da una rabia que mi papá no me respeta mi tiempo. Eso sí me... Bejuca. Eso me da chispa. Eso me da de todo. Entonces, ¿por qué no te respetan tu tiempo? A ver, mujer, vamos a... A ver, vamos a exponer. ¿Por qué no te respetan el tiempo? Vamos a escribir. ¿Por qué te da rabia? Esa es la técnica de los cinco pasos. Hoy vamos a hablar y vamos a aplicar la técnica de los cinco pasos. ¿Cuál es la técnica, María Inés de los cinco pasos? Para saber por qué te da rabia que tu papá no te respeta tu tiempo. Ese es... Vamos a ver. Entonces, me da rabia que mi padre no respeta mi tiempo. Vamos entonces a hablar. El paso número uno es escribe. Escribe, escribe, escribe. Escribir es la mejor canalización. Tú eres canalizadora de ti misma y de Dios. Y ante ti pongo este lapicero para que tú me expliques por qué razón mi padre no respeta mi tiempo. Y por qué me da tanta rabia que mi padre no respeta mi tiempo. Entonces, vas a escribir. ¿Cómo funciona, digamos, la escritura? La escritura es un medio de canalizar información y de atrapar a los espíritus que están aquí. Porque la mente... Hola, ¿cómo estás? La mente tiene, digamos, está apoderada de unos espíritus que son esos espíritus del árbol que quedaron encadenados y que a nosotras las mujeres, pues, nos afecta mucho. Normalmente el papá respeta más el tiempo del hombre, pero de la mujer no. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo. Listo. Entonces, primera técnica, la técnica de los cinco pasos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir. Vamos a leer luego lo que escribes. Luego aprendes. Luego desprogramas. Y luego reprogramas. Y la reprogramación se demora 45 días porque usted está desprogramando. Está desaprendiendo, está desconectándose, está rompiendo patrones porque usted es una mujer de 55 años que todavía su papá la manda. Ay, Marimelda, usted todavía la manda a su papá. Sí. Y yo lo veo y a mí me asusta. Y que no vaya a aparecer ahorita aquí en el programa. Ni que lo vea. ¿Por qué? Porque, no sé, a nosotros cuando estábamos pequeñas nos infundieron. Hola, ¿cómo estás, Valeria? Qué gusto. ¿Puedes repetir los cinco pasos? Sí, mi muñeca preciosa. Los cinco pasos es primero escribe, coloca. ¿Por qué me da rabia que mi papá no respeta mi tiempo? Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, escribir. Entonces tú vas a abrir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez íctenes. Y vas a escribir lo primero que se te ocurra. Me hace el favor y aquí solamente usted escribe. Así a usted le parezca que es tonto, que no tiene sentido, que no tiene significado. Cualquier cosa que a usted se le ocurra. Ahorita voy a hacer el ejercicio contigo. Entonces el primer paso es escribir. El segundo paso, después de escribir, leerlas. El tercer paso, aprendo. El cuarto paso, desprogramo. Y el quinto paso, reprogramo. Porque el cerebro no puede quedar en el vacío. El cerebro siempre que tú rompes una creencia, le tienes que introducir otra creencia. Porque el cerebro odia, odia textualmente el vacío. Entonces yo tengo que leer, perdón, escribir. Leer, aprender, desprogramar y reprogramar. Y yo tengo una lista de 114 aquí en este libro. Están 114 espíritus malignos que me atormentan todos los días. Y eso es lo que nosotras estamos trabajando aquí en las 11.11 con la mujer del futuro. Porque la mujer del futuro no llega aquí a hacer lo que tiene que hacer. Porque es que con esta muchachita, que el papá no le respeta el tiempo. Entonces la mujer del futuro dice, no, pues a qué voy a ir allá donde Marimelda sí. Si el papá la tiene ocupada y entonces ella no tiene tiempo de pensar. Ella no tiene tiempo de crear. Ella no tiene tiempo de innovar. Y ella es todavía una niña de 7 años encerrada en un cuerpo de 55. No me diga que yo todavía soy una niña de 7 años, Marimelda. Sí, señora. Usted es una niña de 7 años. A mí no me da pena decirlo. A usted le da pena decirlo. A mí no. Es que yo nunca he dejado de ser niña. Y yo quiero aprender cómo entonces se trabaja con esa niña que el papá de 80 años todavía cree que tiene una niña. Es más, yo sé, Valeria, que usted tiene dos niños, perdón, dos hijos, uno de 11 y otro de 8 años. Usted ahora tiene dominio sobre sus hijos porque usted los está educando y usted está acompañando a esos hijos. Pero cuando su niña crezca y su niño crezca, usted en su mente va a creer que todavía son sus bebés. Mi hijo tiene 25 años y yo todavía creo que es mi bebé. Bien, entonces vamos a romper. Romper con el papá no es fácil. Romper con los patrones y más que es el padre, el más que es la autoridad y más que él, a él no se le dice nada, al papá se le obedece, al papá se le dice y el papá es lo que él diga, así es. Y usted cuando estaba chiquita, usted no podía decir nada. ¿Cierto que no? Y si decía algo, le pegaban una palmada en la boca, si le tocaba. Y si no, le sacaba la correa y le pegaba con la correa. Y si no, lo castigaba. Y usted no tiene derecho a decir nada. Entonces nosotras aprendimos a quedarnos calladitas y a que nos falte el respeto. Y como el papá no respeta mi tiempo, yo tampoco respeto mi tiempo y las personas tampoco respetan mi tiempo. Y por lo tanto, el resto de afuera tampoco respeta mi tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una imagen y semejanza de nuestras creencias. Entonces, lo que ves en el espejo es el reflejo de lo que hay allá atrás. Por lo tanto, este espejo... Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Si yo muevo acá, el espejo se mueve. Ve, magia. Ok. Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio. Muchachos, está haciendo mucho calor. Estoy sudando. Mucho calor. Denme un segundo. Ok. Denme un minuto. Yo me paso este... Ok. Voy a ponerlo acá. Maribel, le ha quedado un ruido. Ah, bueno, entonces, espere, pues yo lo paso. Ok. Concéntrese. Vamos a escribir. Porque mi papá no respeta mi... Me da rabia que mi papá no respeta mi tiempo. Entonces, yo voy a hablar. Lo primero que se me ocurre y lo voy a escribir. Es que él cree que yo no trabajo. Él cree que yo no trabajo. Porque yo estoy aquí en mi casa. Porque estoy en mi casa. Mi hermano sí trabaja. Mi hermano sí trabaja. A él sí no lo llama. Porque el hermano trabaja. O sea, el hombre trabaja. La mujer se queda en mi casa. Y no trabaja. Entonces, ella tiene tiempo. Como yo estoy en la casa, significa que yo tengo tiempo. Y que los quehaceres de la casa no son importantes. Que yo tengo todo el día. Y me puede llamar a cualquier hora. Y lo de la casa, puede esperar. Eso es lo que a mí se me ocurrió. Porque me da rabia que mi papá no respeta mi tiempo. Y no le estoy hablando directamente a mi papá para que entiendan. Estoy hablando de lo que cada una de ustedes en su momento me ha dicho. Y me gustaría que si lo escribiste, pues lo puedas... Si lo escribiste, lo puedas escribir acá. Escríbeme en los comentarios. ¿Por qué te da rabia que tu papá no respeta tu tiempo? Ahí. Escríbeme. Vamos a ver qué me van a escribir. Entonces, fíjate que tenemos un problema y tenemos una raíz. Cuando yo aplico los cinco pasos, yo escribí sin filtro. Hasta pensé en mi hermano. Y de pronto dirá, mi hermano, ah, pero Manimelga ya está hablando de mí en el Facebook. Oh, my God. No, no estoy hablando de mi hermano. Oh, my God. Porque es que yo ya me conozco y yo ya sé que van a venir a decirme cosas. Entonces, por favor, nada de lo que yo digo, aquí es personal y es simplemente ilustrativo. Bueno, y si es verdad también. Y si es verdad también. Bueno, entonces, resulta que aquí hay una programación. ¿Qué estamos nosotras aprendiendo aquí en este, en estos live? Estamos aprendiendo a romper maldiciones generacionales. Porque generación tras generacional, el hombre va y trabaja, consigue, va a casa, animales, trabaja en el campo y trae la comida. Y la mujer se queda en la casa. La mujer no trabaja para la mente, para el inconsciente. Ella se queda en la casa y tu esposa trabaja. No, ella no trabaja. ¿Y quién trabaja en la casa? No, yo soy el que trabajo. Oh, usted es el que trabaja y la mujer se queda en la casa. Oh, qué bien. Y entonces, el esposo va y trae la, digamos, trajo la presa y entonces la señora la cocina y hace la comida. Pero ella no trabaja porque ella fue y vino muy cansado de hacer la casa del animal, que tuvo que hacer el animal. Y enseguida llegó a la casa y se acostó a dormir porque ellos llegan muy cansados. Y si pueden ver televisión, mejor todavía. Yo estoy hablando del hombre prehistórico, no del actual. Y me van a decir, Marimelda, pero es que mi esposo es como así. Él cree que yo no trabajo y yo cuido los niños. Y usted no está hablando, pues, del papá. Porque te estoy hablando que es ancestral. En la mente de mi padre, yo, María Imelda Cardona, no trabajo porque yo estoy dentro de la casa. Es mental, es una programación. Si tú estás dentro de la casa, tú no trabajas. Excepto ahora que hay un nuevo teletrabajo por lo del coronavirus y toda la cosa. Pero si el hombre está trabajando dentro de la casa, no se le arrima ni un mosco, ni un niño. Se encierra en un cuarto y no sale porque a él ni se le puede hacer ruido y a los niños hay que sacarlos y llevarlos por allá porque el papá está trabajando. Pero vaya que yo sea la mujer que estoy aquí y vienen todos los muchachitos, me interrumpen, viene el perro. Es más, adivinen el perro a quién llama, a mí. Es que esto es muy, muy fuerte. Entonces, ¿cómo hago para entender que está equivocado sin chocar con él? Esa es la palabra. Gracias, Valeria, por preguntar. Entonces, ya vimos que es un programa. La mujer está en la casa. Mujer. No trabaja. Y entonces ella tiene, como ella no trabaja, tiene tiempo. Entonces, como ella tiene tiempo, ella está todo el día disponible y como yo soy el papá, la autoridad, entonces yo puedo intervenir en cualquier momento y no respeta el tiempo. Lo importante de este ejercicio es que él cree que yo no trabajo porque estoy en la casa, porque yo tengo el tiempo, es mi propio horario, y pongo, listo, las diez cosas. Entonces, el segundo paso, las leo. Él cree que no trabajo porque estoy en la casa. La técnica es, ¿cómo hago para entender que está equivocado sin chocar con él? Entonces, la forma es, primero, entender el por qué él no respeta mi tiempo. Él no respeta mi tiempo porque él cree que yo no trabajo. Porque él cree que yo estoy desocupada todo el día disponible. Entonces, ¡ah, ya entendí! Entonces, yo tengo que hablar con él y hacerle ver que yo sí trabajo, que yo sí tengo una agenda dentro de mi casa para poder hacer los quehaceres de la casa, para salir a hacer los compromisos, para hacer este taller. Este taller es un trabajo, y entonces, voy entendiendo que es que a él le hace falta educación. María Melda, pero entonces usted está diciendo que su papá es un maleducado. No, él no es que sea maleducado. Lo que le hace falta es que él entienda que cree conciencia de que yo sí trabajo, pero yo no le voy a decir con rabia, porque mira que pusimos aquí la palabra, me da rabia. Entonces, lo que hago es contestarle feo, maltratarlo, y entonces voy a generar un problema con él. Pero mediante estos cinco pasos, ya me doy cuenta al escribir, al leerlo sin juzgarme, sin criticarme, sin condenarme, y compartirlo contigo. Por eso en el grupo, tómenle la foto a las cosas que escriben, y lo comparten en el grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, inscríbete ahora mismo para que puedas hacer. Y podemos usar la técnica como nos da rabia. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Ya las leí, y tengo una rabia. Ya las compartí. Ahora tengo que desaprender. Cuando yo voy a desaprender, voy a respirar profundo, y voy a aplicar la técnica 777. María Inmeida, ¿y esa técnica en qué consiste? Consiste en respirar. ¿Por qué? Porque usted tiene rabia, y cuando usted tiene rabia, se le tapa el área cognitiva del cerebro, y se le tapa la pensadera. Y a usted se vuelve un animal, feroz y salvaje. Habla maluco, contesta maluco, pelea con su papá, enseguida le da culpa, y enseguida se siente mal, y enseguida hace... de todo. Entonces, ya me di cuenta, porque tengo rabia, voy a respirar. La respiración es el secreto número uno. La respiración es lo... mejor dicho, el secreto más guardado que yo he conocido para poderme bajar la rabia. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a respirar. Vamos a respirar. Vamos a respirar. Otra vez. Y infló el estómago como si fuera una... una... como una... una... ¿Cómo se dice? Como un globo. Así. Si ven que las manos se me movieron, pero desde el... desde el vientre. No es una respiración de acá, es una respiración del diafragma, perdón, de acá del... de los óvulos. No sé cómo decirlo. Si alguien sabe la... la... la palabra la dice. Ok. Otra vez. Vamos a respirar. Y cuento hasta siete. Si ven que el vientre se me hunde, otra vez. Muevo mis músculos. Toco tierra. Es muy importante que ustedes pongan los pies en la tierra, porque estamos aquí en la tierra. No por aquí en Caramadas, sino en la tierra. Técnica siete, siete. Lo haces siete veces. Siete hasta que se te baje la rabia. Control de la rabia con la técnica siete, siete, siete. Listo. ¿Cómo controlo la rabia? Respirando. Y luego... Siempre vas a mantener agua. El agua es el mejor... ...refrescante para el alma. El agua fue lo primero que... Uy, eso es más lindo lo que descubrí en estos días, pero después se los cuento. ¿Quieren que les dé una técnica del agua? Listo. Bueno, si no, no se las doy. El agua, el agua es... Oh, my God. Me encanta, me encanta el agua. Listo. Entonces, tomo agua. La técnica... siete, siete, siete. Me están preguntando que si respiran por la boca. Lo más recomendable es que... Aunque si respiran por la boca también. Pero lo más recomendable es que... Y lo hacen despacio, no tiene que ser... Así no, sino despacio. Ok. Listo. Vamos entonces en el cuarto paso, desaprender. Y en el quinto paso vamos a reprogramar. Reprogramar quiere decir que vamos a reprogramar. Las mujeres... manos de la boca. Las mujeres... Las mujeres...